Y hay preocupación por parte del gremio Amarillo ante la situación de inseguridad que se viene registrando en algunos sectores de Barranca Bermeja. Pues ello ha manifestado que en menos de 24 horas, dos taxistas han sido víctimas de hurtos en la Comuna 7 del Puerto Petrolero. Uno de ellos se registró hacia las 3 de la madrugada del domingo y el otro hacia las 11 y media de hoy lunes. Pues algunos han asegurado que temen ir precisamente a estos sectores por el miedo de ser víctimas de los ladrones. Fueron atracados un compañero en una hora de la madrugada y otro casi al mediodía. Imagínense, entonces muchos compañeros han optado más bien por no prestar el servicio a esta gran comunidad. Y pedirle a la comunidad que nos colabore, que entre ellos se organicen para que la delincuencia no se apodere y no nos meta el miedo para otro poder prestar un buen servicio. Son situaciones más regalcantes allá en este sector, pero también igualmente en toda Barranca Bermeja hay una ola de inseguridad ahorita mismo. Pedimos a la autoridad también que ayude a contrarrestar esto. Uno decía que fue a prestar el servicio a una señora y mientras la señora le pagaba, la señora ahí como que esperaba, como que aparecieran los dos muchachos que hicieron el atraco y no más. Sí, aquí uno pues la verdad que va indefenso ahí uno sin pensar qué piensa las otras dos personas o el otro elemento que está a la parte. Al parecer, y lo que han dado a conocer pues algunos taxistas es que algunas personas se hacen pasar al parecer por pasajeros, los llevan hasta este sector y ahí es donde pues los interceptan y los atracan pues llevándose el producido del día. Ellos han manifestado que es una situación muy preocupante la que viene pasando este gremio, no solo ante la situación de seguridad, sino otros factores que se han venido registrando en el puerto petrolero, por lo que piden a las autoridades competentes mayor seguridad. Algunos han manifestado que no se atreven a ir principalmente a terrazas del puerto porque es donde más se han registrado esos atracos contra este gremio. Ellos pues manifestaron además que ya esas denuncias fueron puestas ante las autoridades competentes para que se haga algo frente a esta situación de seguridad que no se viene registrando con este gremio en la ciudad. Este es un informe de Carolina Cantillo para Noticias Telepetróleo.